No, pero después la culpa la tienen los camioneros. Mirá cómo va ahí sin contramano en la autopista, loco. Hijo de re mil, llevo a madre que está re contra mil, parió, hijo de puta, loco. ¿Dónde está la caminera? Dios, Dios. Mirá cómo va en contramano. Anda, pues, tirate, mira, 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 no se tira la banquina, este culiado, loco. Mirá, 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 mirá. No, no, ahí sí, concha, mirá, mirá, mirá. Pero ese tipo está enfermo, loco. Mira, ahí va. Este se manda en el cagado, vos sabés. Hijo de mil, puto. No, no, no. Ahora quita hacia acá arriba el puente. Acá, no, 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 no me ve que sube el puente de la autopista de León en contramano. Mira, subió, no me ve. Mira, mira. Ah. Gracias por ver el video.